¡Tres, dos, uno! ¡Viva tu India, carajo! 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 Todo dijo el polao Y el ataca un beso usaba cristalinas Donde se bañaba todo dijo el polao Al llegar a San Borja yo pasé Yo estaba jugando chaparines con tamburi Dijo a Gingo yo me encontré Una borjana que me dio su corazón Dijo a Gingo yo me encontré Una borjana que me dio su corazón Por ganita de mi vida no me olvides Te lo pido de todo corazón Y a cambio de eso te ofrezco Amarte con loca pasión Y a cambio de eso te ofrezco Amarte con loca pasión Por ganita yo te quiero Con todo dijo el pozo Por ganita no me olvides Quiereme con gran pasión Por ganita yo te quiero Con todo dijo el pozo Por ganita no me olvides Quiereme con gran pasión Y nos fuimos para Santana de Yacuba Señores ¿Dónde estamos los movimas? Hey, 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 hey Santana de Yacuba Paraíso terrenal Mil guitarras de cantaron Tierra hermosa de amistad Mil guitarras de cantaron Tierra hermosa de amistad Santana de Yacuba Tu belleza es igual Tus mujeres son preciosas La más bella es el país Las mujeres son preciosas La más bella es el país Como no quisiera una movimita Que poquito a poco me ha dejado loco Como no quisiera esa movimita De Santana, de Santana Como no quisiera una movimita Que poquito a poco me ha dejado loco Como no quisiera esa movimita De Santana, de Santana Guayana Perí Guayana Perí, señores A bailar con la gente En ese de agosto En ese de agosto Guayana Perí, terremoto Cuando haces de ser Felicitado Por haberme convicado En esos mil besos Mi gratitud Todo el que tu cielo pisa En la distancia te recordará Por tu arroyo cristalino Fue de cariñoso Y un gran mamoré Mamoré Por tu arroyo cristalino Fue de cariñoso Y un gran mamoré En la cachueda del gran mamoré Y un gran mamoré Y un gran mamoré Y las palmeras de aquellas Son ramas Saliendo los incendios Y una pelada de progresos Soy osa No pienso olvidar la cama Y el corazón No veo que a romper Y dice llorando Promete volver Y nos fuimos a mi pueblo Listo carajo Quiero usar el Juliano En San Ignacio En vivo Y que viva San Ignacio El H.P. San Ignacio El H.P. San Ignacio El H.P. San Ignacio Y como dice Diego Dice Ignacio San Ignacio El H.P. 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 San Ignacio San José, San José San José, San José, San José San José, San José San José, San José